Nosotros somos un poco los coordinadores y creadores, junto con el profesor Rubén Bonelli, de un proyecto que se llama Salto Grande Explora. Este proyecto nace, digamos, en épocas de pandemia, pensando en minuto uno, después, digamos, qué se podía hacer o qué servicios se podían brindar, y sobre todo, una ayuda a la comunidad, porque este proyecto contempla 11 puestos de trabajo también para la zona de Puerto Geruá y Nueva Escocia. Tenemos entendido que se trata de guías de turismo por primera vez ahí para la zona. Sí, exactamente. Salto Grande Explora en su circuito Artigas, porque se llama, o sea, es así, bueno, el proyecto Salto Grande Explora es amplio, o sea, contempla no solamente la capacitación para estos 11 chicos, que van a ser los primeros guías locales de la región, sino también que contempla la puesta en valor, por ejemplo, de un mirador, puentes colgantes, cartelería y otras cosas más, folletería y demás, como para agregarle actividades a la zona, nuevas actividades turísticas a la zona. Sí, se le da valor a la geografía de Puerto, que es muy linda, al contexto cultural también de Puerto, a la historia de Puerto, a las etnias que estuvieron en Puerto. Bueno, parece que tiene una historia muy importante, ¿no? Sí, sí. Muy importante. Hablar de Artigas en la zona, digamos. Sí, de los nativos también, que estuvieron antes. Sí, sí. Mirá, nosotros como gente de ahí, de pueblo, nacido, criado ahí, y esto es algo muy lindo, ¿no? Más que nada para que conozcan nuestro pueblo. Mostrar lo que ofrecemos, ¿sí? Porque en lo que es naturaleza a la redonda de acá de la zona es hermoso. No solo eso, se pueden ofrecer, vamos a ofrecer muchas actividades al aire libre, tanto nocturna como diurna, o sea, va a ser algo para el pueblo muy lindo. No estaba explotada a su 100%, como realmente tendría que ser. Yo creo que este proyecto le va a dar un orden, ¿sí? Un orden. Por ahí la gente no va a ir a un lugar que se va a encontrar con algo que puede ser actividades. Si bien antes la gente iba a Puerto por su belleza, pero no tenía actividades para realizar. En base a este proyecto, esas actividades van a estar, ¿sí? Nosotros tratar de ofrecerla de la mejor manera para que el turista se vaya contento. Después, esto ya sabemos cómo es, es un boca a boca. Y ese es el objetivo principal que nosotros tenemos, que la gente vuelva y que convoque más gente. ¿Ustedes, en términos laborales, es importante también? Sí, sí, es importante. Es importante para nosotros porque también, más allá de ser algo laboral, es algo que nos gusta y que queremos mostrar lo que es nuestro pueblo. Más que nada, lo que somos ahí, que siempre peleamos porque nuestro pueblo crezca y sea conocido en su 100%. Entonces, más allá de lo laboral, es algo muy lindo. Gracias.